¿Qué tal amigos del Ángel Metropolitano? Un saludo desde Lima, Perú en los Panamericanos número 18 de la historia. México ya llegó a las 19 medallas de oro que era el pronóstico y seguramente llegará a las 27 o 30 y será la actuación más relevante de México en toda su historia fuera de territorio nacional donde en Mar de Plata en Argentina consiguió 23 oros y después en Toronto consiguió un total de 15 y es que México ha destacado, ha tenido buena participación en clavados, en ciclismo, también en la gimnasia rítmica y bueno, esto hay que festejarlo porque mucho se habló de la falta de apoyo al deporte y los atletas dan resultado. En el fútbol México femenil va por el quinto y sexto lugar pero el varonil ha calificado a semifinales y la actuación del equipo de Jimmy Lozano ha ido de menos a más. En el fútbol mexicano, Giovanni Dos Santos, vaya presentación que tuvo con el América para terminar ganando el partido sobre Tijuana 3 por 1. La asistencia que dio, espectacular. El gol que hizo de primer nivel y Giovanni pinta para ser estrella del América y con mayor oportunidad ahora que Nico Castillo está fuera de la temporada por el problema que ha tenido en el Peroné. Un fútbol mexicano donde el VAR continúa causando controversia, lo que pasó en el Puebla Guadalajara que terminan empatados, la expulsión y el gol anulado a Cavallini marcaron finalmente la jornada. Atlas volvió a su nivel, el Santos con dos goles de Lozano los derrotó 2 por 0. Comienzan las alarmas, aunque Caixín está tranquilo, cuando el equipo de Cruz Azul cae frente a Querétaro 3 goles por 0. ¿Qué mal se vio Cruz Azul? Sin forma, sin entusiasmo, sin muchas cosas que habrá que trabajar en la semana. ¿Y qué me dice usted del juegazo Monterrey-León, donde Monterrey dio la voltereta y terminó derrotando al equipo de León por marcador de 3 goles por 2? ¿Y qué le pasó al Pachuca? Un Pachuca que en casa terminó cayendo frente a Monarcas Morelia por marcador de 2 por 1. Y el que va de vergüenza en vergüenza es el Veracruz, un Veracruz que fue goleado 7 por 0 por el Necaxa. En el torneo anterior Pachuca le había metido 9-2 y ahora lo vuelven a golear. Y André Pierre Guignac es histórico, gol 105, máximo anotador en la historia de Tigres. Y Pumas pierde lo invicto cayendo en casa por marcador de 1 por 0. En el panorama internacional, halagador que Raúl Jiménez hiciera dos goles en partido rumbo al Europa League. Que Héctor Herrera si está en los planes titulares del Cholo Simeone. Ver qué va a pasar si Ochoa llega o no a la América ante la salida de Marchesin. Y un Uribe que también se fue al Porto. Y el rumor que está muy cercano que el Choc y Lozano va a ir al equipo del Napoli. Y para terminar, qué mala suerte de Canelo, su promotor maneja todo mal y pierde el título de la Federación Internacional de Boxeo por no hacer la pelea mandatoria. Un saludo desde los Panamericanos de Lima, Perú, en el Ángel Metropolitano.